Muy buenos días, bienvenidos a una jornada más estrategias de inversión. Esta semana conocíamos la noticia de la creación de una joint venture por parte de Moevo y SACIR con la intención de crear soluciones de micromovilidad en las ciudades. Pero para hablarnos más y mejor sobre este nuevo proyecto tenemos con nosotros a Ignacio Sellest, CEO de Moevo, de Green, y Miguel Ángel Sanz, Director de Desarrollo de Negocio de SACIR Green. Muy buenos días a los dos. Buenos días. En primer lugar quería preguntarte a ti Ignacio que nos comentes un poco para también situarnos en qué consiste exactamente este acuerdo. Bueno pues, Moevo es una empresa que lo que hace es desarrollar soluciones de movilidad eléctrica, de micromovilidad mejor dicho, y eléctricas y por tanto sostenibles y las aplicamos a muchos sectores y obviamente SACIR está presente en muchísimos sectores y sitios del planeta. Entonces, detectamos algunas necesidades que las que podíamos aportar algo y mejorar los servicios que ofrece SACIR y por ejemplo una de ellas fue los carros de limpieza diaria, los carros de basura de toda la vida en los cuales los operarios trabajan como a pie, como hace un siglo, como el siglo XIX y nosotros hoy en día pues tenemos tecnología y herramientas para hacerlo por una parte mucho más eficiente, mucho más productiva y por otra parte con mayor salud para la empresa. Entonces hemos desarrollado una solución, a nuestros amigos de SACIR les ha gustado y entonces hemos decidido dar un paso más allá en esta colaboración y extender este acuerdo, no sólo a este ámbito de los carros y de la limpieza y de la limpieza, sino a muchos más, a muchas más necesidades de movilidad que hay por el planeta. Preguntarte, bueno, nos has comentado ahora un poco, pero para entrar más en detalle, ¿cuál es el objetivo de esta joint venture? ¿Con qué motivo se crea o qué necesidad o problema visteis que había que solucionar este nuevo acuerdo? Sí, como te he dicho, el acuerdo empezó con este objetivo de solucionar una necesidad muy clara y muy universal y entonces el objetivo ahora es aplicar este tipo de soluciones de micromovilidad a muchos más ámbitos, muchos más sectores, muchos más clientes de SACIR que hay por todas partes. Entonces hablamos de, por ejemplo, micromovilidad en los hospitales, micromovilidad en los ayuntamientos, no sólo en la parte de limpieza, sino que al final todo se mueve y tú necesitas dar distintas soluciones para los distintos problemas que hay. Entonces, en este acuerdo, Muevo pone la tecnología, pone su conocimiento de movilidad, que ya llegamos muchos años, y de electrónica y SACIR, naturalmente, pone toda su potencia, todo su conocimiento también profundo de estos sectores, sus clientes y, sobre todo, a nosotros lo que más nos ha gustado y por lo que estamos juntos es su visión, su visión de SACIR Green, de hacer algo para que podamos mejorar lo que tenemos, hacerlo más grande y mejor. Y, por supuesto, con ámbito internacional. Precisamente, te quería preguntar a ti, Miguel Ángel, por parte de SACIR, ¿qué es lo que va a aportar la compañía a esta joint venture? Pues, mira, vamos a ver, el grupo SACIR está altamente comprometido con lo que es la sostenibilidad y con lo que son los nuevos desarrollos. De hecho, el año pasado se creó una compañía llamada SACIR Green basada en un pilar fundamental, que es la sostenibilidad. La sostenibilidad tanto en economía circular como en eficiencia energética como en movilidad sostenible. Y nosotros lo que nos hemos dado cuenta es que tenemos un alto conocimiento del mercado, tenemos mucha presencia. De hecho, nuestra presencia es internacional. Ahora mismo, ahora somos uno de los principales, si no el principal operador de concesiones en toda Iberoamérica. Y es clave que hoy día se está hablando mucho del reparto de última milla, se está hablando mucho de la electrificación. Entonces, pues estamos buscando una fórmula con nuevo, que nos parece adecuada, en la cual ellos son una empresa, una empresa pequeña, una empresa pero altamente tecnológica, en la que, como bien ha dicho Ignacio, podemos hacer esa fusión. Es decir, entonces nosotros le vamos a dotar a ellos de esa capacidad, ya no solamente de ubicación, sino de esa capacidad financiera, esa capacidad de mercados, y ellos a nosotros nos van a dotar de ese enojado. Y yo pienso que vamos a hacer un proyecto internacional, altamente tecnológico, y que verdaderamente da una respuesta a la sociedad actual. Pues quería precisamente preguntarte también, ¿qué es lo que va a aportar a nivel de negocio este acuerdo a SACIR? Pues, ¿qué va a aportar? SACIR se dedica a servicios, se dedica a infraestructuras, y nuestros clientes cada vez demandan más soluciones de este tipo. Entonces, de hecho es una inquietud, es una inquietud en el Ayuntamiento de Madrid, es una inquietud en el Ayuntamiento de Barcelona. El otro día estuvimos en un foro donde hablaban de que más de 150 ciudades van a tener que hacer una zona de bajas emisiones, donde sinceramente no saben cómo afrontar el tema del reparto. El tema de la movilidad, la micromovilidad eléctrica en servicios, la conocemos de su hora, los problemas que acarrean los sistemas tradicionales. Es un carro de barrendero, por ejemplo. Pues un carro de barrendero, sin ir más lejos, es un elemento que una persona tiene que empujar durante ocho horas y a lo mejor lleva una carga de más de 80 kilos. Entonces, si miramos por su bienestar, por su seguridad, pues dice, no tiene sentido, hay que dar un paso adelante. Además, incluso en control de servicios, sistemas de GPS, rutas, demás. Entonces, para nosotros nos aporta esa tecnología, nos aporta un sinfín de soluciones al propio SACIR. Y luego, lo que sí que pensamos, basado en la sostenibilidad, pues que esto va a mejorar muy mucho el bienestar de las ciudades. Es decir, hoy día las furgonetas de reparto, otros elementos, no solamente están ocasionando una huella de carbono enorme, sino que aparte ocasionan molestias. O sea, yo creo que todos sabemos lo que es llegar ahora a punta de colegios y encontrarte furgonetas de reparto, paradas, ocasionando problemas de tráfico, problemas de seguridad. Y hoy día estas soluciones eliminan esos problemas. Entonces, eso es un poco lo que pensamos y el por qué nos hemos metido en esta sociedad muy bonita. Pues nos vamos a quedar con las claves que nos habéis dado hoy aquí. Enhorabuena por este acuerdo. Muchísimas gracias a los dos, Ignacio Estellos y Miguel Ángel Sanz. Muchísimas gracias. Muchas gracias a ti. Recordad también, además, a los que nos están viendo, que para más información de actualidad sobre la bolsa de los mercados pueden entrar en estrategiasdeinversión.com.